A la guerra ya me llevan madrecita Me agarraron en la leva el día de ayer Ay te quedas ya sin tu hijo muy solita Sabe Dios si no nos vuelvamos a ver Ya no llores madrecita por mi suerte Que soy hombre y mi destino fue pelear Y me toca en el combate hallar la muerte Yo quisiera que no fueras a llorar En el cuello siempre llevo una medalla Que mi madre me lanzó con tanta fe Y si a eso no me mata la metralla A sus brazos algo un día yo volveré Solo quiero que le digan a mi chata Y ahí le dejo mi rendido corazón Que no lo eche en el olvido no sea ingata Que lo trate con cariño y con amor Me le entregan el tesoro de rotulado A mi chata que no sabe a donde voy Y le dicen que me llevan de soldado Hasta tierras muy lejanas yo me voy Ya no llores madrecita por mi suerte Que soy hombre y mi destino fue pelear Si me toca en el combate hallar la muerte Yo quisiera que no fueras a llorar No llores madrecita por mi suerte Gracias.